hola qué tal fans de las micro caps soy juan senderos cerreros hoy es 7 de julio y os vengo a hablar de amazon a ver como sabéis el canal este canal trata de micro caps y la verdad es que hoy vengo a hablaros de una de las compañías más grandes que capitalizan en bolsa como es amazon pero en su momento fue una micro cap se puede decir porque porque fue una micro cap la verdad es que la clasificación de las micro caps no hay una clasificación como si dijéramos oficial en el que se ponen cuál es el tamaño de una micro cap pero bueno más o menos ya lo comenté en otro vídeo pues bueno una micro cap puede ser las que estén por debajo de 500 millones de euros hay gente que dice que hasta mil millones bueno luego están las nano caps que serían a lo mejor las que son de menos de 100 pero por por dar una clasificación un poco más amplia pues bueno hasta los entre 500 o mil millones yo diría 500 pero bueno entre 500 y mil millones por debajo de esa capitalización estarían las micro caps porque os vengo a hablar de amazon pues bueno porque ayer cruzó los 3.000 dólares por acción y quería daros un repaso rápido de de la historia de amazon en bolsa como como veis aquí pongo de micro cap a valer más de 1,5 trillones de dólares 1,5 billones europeos españoles de dólares bueno ahí tenemos todos los ceros pues 1,5 millones millones de dólares bueno ahí tenéis todos los ceros de lo que hoy capitaliza amazon en en bolsa y bueno aquí tenemos un poco los algunos de los logos que ha utilizado amazon desde 1995 y bueno lo de siempre vamos a poner esto no es ninguna recomendación ni de compra ni de venta de de ninguno de los valores que hablo en estos vídeos estos vídeos son informativos y como sabéis lo único que hago es intentar daros información y comentar cosas y entre todos vosotros mismos podéis comentar lo que queráis en los comentarios o lo que queráis y bueno y conocer más cosas de los mercados pero estos vídeos y en este caso de amazon pues es un es un vídeo informativo amazon en 1999 perdón en 1997 es cuando debuta en bolsa el debut fue concretamente el 15 de mayo de 1997 el precio por acción al que salió la compañía fue 1,5 dólares por acción realmente como pongo ahí el precio de colocación fue 18 dólares en esos días es incluso fue a salir por 12 dólares se subió la horquilla de 14 a 16 finalmente fue 18 dólares por acción pero como se han hecho splits tres splits concretamente en unos años posteriores al debut en bolsa pues hay que hay que ajustar esos 18 dólares el primer split fue en 1998 2 por 1 el split es que se duplican en el número de acciones y se reduce el precio bueno eso es una manera que hacen las compañías por intentar ganar algo de liquidez aunque para mí es cierto es puede ser discutible el caso es que se hizo un split se multiplicó el número de acciones en 1998 un 2 por 1 en 1999 y 3 por 1 y en 1999 también se hizo un 2 por 1 entonces los 18 dólares por acción hoy al precio al que cotiza amazon ajustado a esos splits sería 1,5 dólares por acción en mayo de acción en mayo de 1997 durante la hipo durante la pv de amazon en bolsa en el nasdaq pues se captaron 54 millones de dólares la valoración como dio por eso se puede entender que salió como microcap fue de 438 millones de dólares la pues esos 18 dólares la pues esos 18 dólares por acción en ese momento que como digo ahora es 1,5 dólares por acción los 18 ajustados sería 1,5 para hacer la comparación sobre lo que ha subido la acción pues la valoración de la compañía el 15 de mayo en la salida a bolsa fue de 438 millones de dólares bueno serían dependiendo de del cambio que elijamos unos 400 millones de euros como vemos aquí la verdad es que a ver si lo puedo compartir en la web de en la web de amazon se ve muy bien podéis ir a amazon y aquí en investors relations veis todos los resultados anuales desde desde su debut en bolsa de 1997 y 1998 bueno todos los años tener las cuentas los resultados semestrales y bueno aquí vemos ya yendo a la presentación como en debuta en 1997 como hemos dicho a 438 millones de dólares por acción el año anterior aunque ya se sabía que que estaba creciendo mucho las ventas fueron de 15 millones esto creo que son 28 veces las ventas entre 15,7 serían unos 28 veces las ventas de ese año sí que es cierto que en 1997 el año que debuta en bolsa son 147 millones las ventas que tiene amazon pues los 438 entre 147,8 pongamos son unas casi tres veces ventas y luego las pérdidas bueno aquí vemos net loss las pérdidas netas de 1995 estas cifras están en miles 300 mil dólares 5,8 millones de dólares en 1996 perdón y en 1997 las pérdidas fueron de 27,6 millones de dólares y las pérdidas de años posteriores pueden dar 10 la verdad es que se llega a perder cientos de millones de de dólares pero para que veamos esto era una micro gap que facturaba en ese momento 147 millones se valoró a 438 salió a un precio de 18 dólares que al cambio de hoy ajustado sería 1,5 y 23 años después es verdad que hay que esperar 23 años después tenemos a la acción cotizando en 3.000 dólares 3.057 dólares por eso también hablaba antes del split que hay veces que dicen que para que cuando ya los precios no me quiero enredar en esto pero cuando ya son muy altos que es difícil que siga subiendo que es más difícil que suba de 100 dólares a 200 que hacer un split pasarlo a 10 dólares y que es más fácil de 10 a 20 bueno puede tener su cierta lógica pero si una acción es buena al final lo que entiendo que vale y lo que tenemos que mirar es la valoración de la compañía y amazon pues de esos 438 millones de dólares la valoración en el debut bursátil hoy ya vale 1,5 trillones americanos 1,5 billones europeos o españoles de dólares lo que dio 3.057 si vemos la gráfica que parece que no hace nada el 1,73 del 16 de mayo pues vamos otra vez al a la web donde se ve mejor si vemos la cotización bueno pues debuta en el 97 vámonos en el 2007 en el 2007 cotiza 75 dólares cuando salió 1,5 ya se habían hecho los splits el ponte en mayo 68 dólares más o menos pues el 15 vamos a poner el 11 bueno el 11 65 pongamos 68 dólares bueno 68 entre 1,5 10 años después había multiplicado por 45 veces el precio 45 veces es cierto y sobre todo en el 2000 también con esa subida luego baja con la el pinchazo la burbuja en el año 2000 es cierto que va a ser difícil que nuestra cotización multiplique por 10 20 30 veces y mantengamos la inversión total y aparte la volatilidad en varias épocas será muy elevada y será difícil mantener toda nuestra inversión pero con 45 veces 10 años después pues evidentemente vemos el potencial que pueden tener estas compañías de elevado crecimiento tampoco podemos obsesionarnos y buscar siempre la próxima amazon esto es un ejemplo extremo de lo que puede llegar a ser una micro capa a la mayor o una de las mayores compañías por capitalización bursátil vamos a la presentación como vemos tres mil 57 dólares este es el cierre del 6 de julio de 2020 hoy es 7 de julio de 2020 en el cierre de ayer del 6 de julio de 2020 fue tres mil 57 dólares si lo comparamos con el precio de colocación de las acciones de amazon en 1997 son 23 años es bastante tiempo evidentemente pero pero no es una eternidad no es como hacer simulaciones a 100 150 años de lo que ha hecho la bolsa una determinación son 23 años que bueno y como digo a los 10 años ya había multiplicado por 45 veces 50 o más dependiendo de donde le tomes el precio pero si esperas esos 23 años pues se multiplica por más de dos mil veces el precio esos ese 203 mil 700 por 100 ya nos perdemos con esas cifras y eso que significa pues que has multiplicado por dos mil veces el precio de colocación de amazon en bolsa es decir un ejemplo que es un ejemplo y una simulación que puede podemos decir bueno es absurdo porque nadie va a hacer eso bueno nadie hay gente dentro de amazon que sí que lo ha esperado y que sí que tiene que tiene esa simulación o por lo menos con esos mil dólares del 15 de mayo de 1997 tendríamos hoy 6 hoy 7 con el cierre de ayer 6 de julio de 2020 2 millones 38 mil dólares lo que digo es difícil estar 23 años con esos mil dólares pero ponte que ve inviertes mil dólares empiezas a vender cuando multiplicas por 2 por 5 por 10 por 50 empiezas a vender pero te dejas 100 dólares de esos por decir bueno pues mira yo ya invertí mil tengo 5 mil 10 mil 20 mil dólares pero dejo esos 100 invertidos iniciales esos 100 serían pues 200 mil dólares 200 mil dólares 23 años después 100 dólares en 1997 que no estamos hablando digo de 50 a 100 años son 23 que es mucho tiempo pero como digo a los 8 10 años ya habías multiplicado por 50 si metes mil euros y vendes por 40 por 50 donde hay que firmar si esperas con algo de mil euros que invirtieras en 1997 dejas 100 euros invertidos en esa en esa en ese debut bursátil aunque lo hubieras un poco al doble del precio a 3 que lo podrías haber comprado perfectamente unos 50 unos 70 2 dólares 3 dólares pues si lo compras a unos 50 tendrías 200 mil dólares lo compras por el doble pues tendrías 100 mil dólares bueno pues donde hay que firmar para aquí vemos la el potencial que tienen y luego las valoraciones cuando se hablan de pérez de valor empresa vida de que un ver 50 cuando cuando llegó a tener beneficios amazon pues hace no mucho hace pocos años realmente hace poco tiempo cuánto dinero ha perdido durante ese tiempo es cierto que muchas compañías perderán dinero y quebrarán para llegar a tener una amazon hay que pasar por muchas pero eso compensa o no compensa tener no te digo un amazon pero una compañía una pequeña compañía que te multiplique por 10 por 15 por 20 cuantos errores puedes tener puedes tener varios incluso de perder 100% por compañía hoy como pongo ahí la valoración de amazon es un millón 524 mil 780 millones de dólares hay la cifra ya es que nos perdemos pero es pues eso un 1 y 3 6 12 ceros bueno 1,5 trillones americanos 1,5 millones europeos españoles es la valoración que hoy tiene amazon en bolsa debutó con 438 millones hoy vale 1,5 trillones de dólares americanos entonces esto a lo que voy a ver a lo que quería un poco comentar no vamos a encontrar la próxima amazon pero sí que las micro caps podemos ver el potencial de crecimiento que pueden tener cuando lo hacen bien no vas a multiplicar por 2000 veces tu precio pero sí que es factible multiplicar al cabo de 5, 8, 10 años sí que ese es el plazo que creo que tenemos que ver por inversión y por inversión particular y por inversión en conjunto darle tiempo en la volatilidad la liquidez las empresas pierden dinero durante varios años hasta conseguir dar con la tecla con el modelo de negocio con el momento del mercado preciso y empezar a crecer y dar beneficios importantes en el map tenemos unas cuantas que creo que bueno ya han multiplicado algunas por 5, por 10, por 20 tenemos el caso de más móvil que pasó de valer 15 millones a más de 3.000 le han hecho una opa hace poco el precio por acción se ha multiplicado por 30 veces creo que en el map multiplicó por 15 y cuando dio el salto al continuo y ahora ya es empresa IBEX 35 ha multiplicado por 30 veces el precio y bueno ahora habrá que ajustar y ver cuánto pero como digo en el map multiplicó por 15 que estuviera unos cuantos años que no fueron muchos no sé si creo que fueron 5 pues multiplicó por 15 donde hay que firmar y ya está y luego el 30 te lo pierdes pero multiplicado por 15 das con una de mayor crecimiento puedes multiplicar por 10, 15, 20 al cabo de 5, 8, 10 años y por ahí vas a ver mucha volatilidad vas a ver incluso que a veces pierdes bastante porcentaje pero y en otras vas a invertir en varias y alguna o te ha quebrado o has perdido un 50, un 80 o hasta el 100% pero en la que si vas siguiendo a las compañías las vas estudiando, analizando y ves que que bueno el modelo va, funciona luego lo de las valoraciones, los PERs es que esta tiene un PER 100 bueno que PER tenía Amazon y que PER tenía muchas microcas que son grandes compañías o que al cabo de 2, 3, 5 años no tenían beneficios o tenían un beneficio pequeño y al cabo de 5, 8 años ya tienen unos beneficios muy elevados un flujo de caja libre muy elevado, generan caja, generan beneficios las ventas crecen 20, 30% o más bueno, esto es lo que hay con las microcaps y Amazon en 1997 podríamos decir que era una microcap y que hoy vale 1,5 trillones de dólares americanos y que por el camino no vamos a encontrar la próxima Amazon ojalá que sí, pero por el camino no vamos a multiplicar por 2.000 veces pero sí que podemos de una manera no sé, es que no es la palabra fácil, de una manera más o menos asequible si invertimos en microcaps, las seguimos, las analizamos, estamos encima de ellas, les damos plazo, les damos 4, 5, 8 años pues sí que vamos a invertir en empresas con las que podamos multiplicar nuestra inversión en esa empresa por 10, por 15, por 20 este es el caso que os quería decir Amazon de microcap a valer más de 1,5 trillones de dólares americanos que nos sirva para entender que las microcaps a veces valorarlas, banalizarlas por Pérez, ratios la valoración creo que tiene que ir por otro camino hay que ver muchas, muchos ratios, muchas variables analizarlas bien, darles tiempo a veces cuando ya te das cuenta que no era una buena inversión o no lo han conseguido hacer bien aunque fuera un buen proyecto, por lo que sea, por una crisis por cualquier motivo, se cae la compañía y has podido llegar a perderlo todo esto lo tenemos que tener muy claro cada vez que invertimos en microcaps cada inversión individual podemos llegar a perderlo todo en microcap y en blue chips, en small caps, en medium caps, en grandes compañías ya tenemos ejemplos de todos los tipos y de todo tipo de compañías que pueden quebrar y se venden por un euro cuando menos te lo esperas y nada, esto es lo que quería comentar Amazon de microcap a una compañía de 1,5 trillones de dólares a una de las compañías más grandes por capitalización bursátil en el mundo en 23 años ya hemos visto que hemos el que invertieran mil dólares hoy tendrían más de 2 millones de dólares 23 años después evidentemente si invertes mil no vas a mantener los mil dólares porque cuando tuvieras 100 mil o 50 mil ya venderías parte pero al final siempre puedes ir dejando un poquito como diciendo bueno yo ya he hecho mi inversión voy a dejar un poquito aunque la valoración sea estratosférica en ese momento porque en ese momento podemos decir esto no es value, esto no vale esto bueno, nos podemos equivocar los ratios te dicen que no pero es que los ratios a lo mejor estás analizando mal esa compañía por eso digo, dejas 100 dólares de 1997 hoy son 200 mil dólares 23 años después que no es una eternidad es unos cuantos años pero donde hay que firmar poner 100 dólares y dentro de 20 años o 23 tener 200 mil lo dicho, espero como siempre que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo o audio un saludo no no Gracias.